Hola, me han hecho una pregunta por Instagram. Muchas veces me han dicho que utilice un spray con agua para esos momentos en los que los gatos muerden o atacan. ¿Qué opinas de eso? Gracias. Bueno, vamos a ver, yo soy parte de esa gente que te recomienda lo del spray porque el spray es una muy buena forma de corregir una conducta que no te gusta de tu gato y además mandarle un mensaje directo para que deje de hacerla. Pero ¿cómo se utiliza? Con mucha moderación, siempre el agua se la tendrás que dirigir al cuerpo para evitar que le caiga directamente en un ojo o en una oreja y que le pueda dar una otitis porque la oreja se le quede húmeda y demás. Con el tema del spray, a ver, siempre con un poquito de moderación. No lo puedes usar para cualquier cosa. Si no, tu gato va a estar todo el día temeroso de que le caiga el chiringuetazo de agua encima y de repente diga, uy, ¿esto de dónde me viene? Solamente lo tienes que usar cuando realmente esté haciendo algo que a ti te fastidie mucho o que sea perjudicial para él o si, por ejemplo, conviven dos gatos juntos y se ponen a pelear, pues en ese momento en el que tú no quieres que ellos estén peleando, le echas con el spray. Otra cosa muy importante, el spray precisamente lo utilizamos para que sea una forma, entre comillas, de regañarle sin que nosotros estemos implicados, sin que el gato piense que somos nosotros los que le estamos haciendo eso. Si tú vas a regañarle, entre comillas, con el spray y vas a estar a dos centímetros de su cara cuando le eches, aparte de que puede ser peligroso para él porque le entre en los ojos el agua o lo que sea, sobre todo él te va a estar relacionando con ese estímulo negativo. Por lo tanto, no es deseable, porque al final va a ser igual que que tú le des una voz. Lo tendrás que hacer a una cierta distancia y para ello es mejor que compres de estos que se puede regular en la puntita como es el tipo de chorro que tú quieres, porque es mejor que sea un chorro directo a que sea una pulverización, porque si es una pulverización no le va a hacer nada a un gato. Es cierto que hay algunas personas que pueden estar un poco en contra porque el tema del spray no les gusta a los gatos, por el sonido que hacen cuando tú lo disparas, pero precisamente para eso lo estamos utilizando, no para molestar a tu gato, sino para que haya algo alrededor que no le guste mucho y que deje de hacer esa actitud que tú consideras que es mala para él o mala para ti o bueno, lo dejo a tu criterio. Y nada más, espero que este vídeo haya resuelto tus dudas.